Por parte de la delegación de policía había especial hincapié en que controlasen los productos alimenticios que son perecederos, que pudieran ocasionar algún tipo de riesgo para la salud y se han incautado casi más de 400 kilos de productos alimenticios. Recordemos que la policía local tiene la competencia de controlar todo lo que son productos y venta ambulante fuera de todos los establecimientos que están reglados y autorizados para este tipo de menesteres y en este campo han actuado y en este fin de semana han incautado 400 kilos de productos alimenticios que van en contra de la normativa de salud.